Hola gente de Cine Premier, estamos aquí con el elenco de la película de en el último trago. ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Me pueden decir qué tal fue trabajar juntos para ustedes, un poquito de su experiencia en esta película? Muy bonita. Gran satisfacción compartir los créditos con estos dos grandes actores. Estupenda, magnífica, de verdad. Creo que la sensación que tenemos todos fue de compañerismo, de amistad y de querer hacer bien las cosas. Vean la película. ¿Nos puede decir a la gente que quiere ver esa película o que le llama la atención una razón cada quien por qué ver esta película, por qué recomendarían ustedes, digamos, su propia película, qué le encuentran, por qué no nos podemos perder? Primero es una película mexicana, tiene el público la obligación de apoyar al cine mexicano y luego le garantizamos que va a haber una película que le va a gustar, que va a ser inolvidable, que es importante. No es una película chavacana ni hecha al vapor. Es una película hecha con mucho cariño, con mucha inteligencia. El director Jack Saña me parece que a pesar de ser joven es un excelente director, sabe lo que quería, lo hizo como quería, juntó con actores de experiencia y creo que el resultado es muy bueno. Pues por acá quiero decirte que estoy muy contento, muy satisfecho por haber compartido primero los papeles con estos dos grandes actores y después porque la película viene siendo un reflejo del auténtico y verdadero mexicano. Veanla, no se van a arrepentir, se van a divertir y sobre todo van a tomar conciencia de lo que realmente México representa para nosotros. Es una película muy mexicana donde por necesidad de la producción y de la película en sí, del texto en sí, una película muy mexicana donde no hay balazos, no hay charros, no hay tequila, no hay traiciones, no hay nada de eso. Lo que dicen, dice en película mexicana debe tener estos ingredientes, esta no. Tiene ingredientes de amistad, de comprensión, de compañerismo y sobre todo de tener un compromiso con uno de los compañeros del cuarteto que lo formamos al principio, de los compañeros que se veían seguido en un lugar especial para jugar, para ver qué tan grande era su amistad estos cuatro personajes. Creo que eso lleva a un final que a ustedes les va a parecer, creo, interesante, con varias cosas muy nuestras sin llegar a lo que acabo de mencionar hace un momento. Película mexicana hecha con muchas ganas, con muchas ganas de decir, esto es México. Una película para toda la familia, divertida, que podemos ir todos a disfrutar, la verdad. Perfecto. Tiene un gran sentido. Un buen mensaje. Pues los invitamos a todos ustedes que si tienen la oportunidad vayan a la película de En el último trago con este excelente elengo que tenemos aquí. Muchísimas gracias, mucho éxito. Gracias.